Ha subido al estrado el señor Fabio Lobo, abogado, ¿qué opinión le merece que es la primera vez que se sube a testiguar Fabio Lobo? Bueno, no ha terminado todavía, pero obviamente las cosas que dice, que estaba diciendo, declaró, no son positivas para la defensa, si se cree. Pero yo creo que él va a tener problemas en algunos sentidos en términos de lo que sucedió actualmente y cosas que ha dicho que no corresponden con lo que ha sucedido, como otros de los testigos del gobierno han dicho, eso lo verán mañana. Ha dicho que ha pagado un millonario de sobornos, Juan Orlando Hernández. Bueno, en este caso lo que sabemos es que no ha visto pruebas contundentes, ¿no? Donde tienen video, audio, el mundo cambió, ¿no? Con la tecnología. ¿Y las llamadas que presentaron estos correos electrónicos, abogados, este intercambio y estas llamadas con fechas y ubicación geográfica desde casa de gobierno? Bueno, si ven ahí, no hay ninguna evidencia que Juan Orlando estuvo participando en esas conversaciones, ¿no? Son co-conspiradores que ya se han declarado culpables o no han encontrado culpables, pero Juan no tiene un papel en eso. Simplemente que son teléfonos de gente que lo conocen o pariente, lo que sea. ¿Está preparado usted para mañana defender a su cliente, de Fabio López? Preparado, pero sigo preparándome. Vamos a ir a la oficina, ¿no? Para revisar lo que sucedió ahí, ¿no? Las transcripciones. ¿La figuración con el Porfi en estos intercambios de llamadas telefónicas? Bueno, eso no es algo positivo, ¿no? Pero sin embargo es algo que alguien está diciendo, ¿no? Hay pruebas que son contundentes, ¿no? Abogado Raymond, ¿qué fue lo que dijo Fabio Lobo que afecta a la defensa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández? No, cualquier individuo que dice que eso no es alguien, eso se tiene que tomar en serio, pero también te lo digo todavía, no tienen pruebas, no videos, no audio. La tecnología es lo que está, vamos a decir, desarrollándose en un sentido que es el elemento más poderoso, ¿no? En esta época, ¿no? ¿Usted cree que se le complique el... ¿El cachiro convenció al jurado, abogado? ¿El cachiro convenció al jurado, cree usted? Bueno, a lo último, ¿no? Porque por fin lo llegué a él. Que estuviera de acuerdo que le quitaron 118 propiedades y bienes y esas cosas, al principio... ¿Aún tiene propiedades en Honduras el cachiro, algún tío? Yo creo que sí, pero no sé dónde está. ¿Y el gobierno? ¿Se cree que se le complique el caso al expresidente con todos estos testimonios, abogado? Bueno, todos los casos son complicados y se tienen que medir en términos de los testigos y las pruebas... ¿Los testigos suyos de la defensa, cuáles son? No, no te puedo decir, es un secreto. ¿Y cuántos son? ¿Puedes decir cuántos son, abogado? No, no, no sé todavía, porque no han llegado. ¿Abogado, por qué la abogada Sabrina Trout pidió 30 minutos para poder dialogar con Juan Orlando Hernández luego de ese testimonio de Fabio Longo? No, estuvimos juntos. ¿Y qué fue lo que conversaron? Yo quería hablar con él y actualmente nos dieron 10 minutos solamente. ¿El abogado, la actitud del juez, cómo la ve, vemos que le llama la atención constantemente, ¿cómo ve la actitud del juez Kevin Kasten? Bueno, you know, los jueces son ser humanos y también no todos tienen el mismo estilo, ¿no? Se tiene que aceptar. ¿Sobre jurado, qué ha denunciado? De que actualmente faltó el respeto a la corte porque no le devolvió la llamada al juez, que lo llamó tres veces. Eso es increíble, ¿no? Que no le conteste la llamada a un juez federal. Pero lamentablemente queremos diversidad, ¿no? El jurado y perdimos un hispano y también una africana americana que era alternada. Abogado, esos documentos o esos papeles que aparentemente le entrega el expresidente Juan Orlando Orlando, ¿es cierto esto que le manda a decir algún tipo de comentario para que usted vaya a opinar durante el juicio? No sé. ¿Qué documento? Cuando le entrega papeles a usted, ¿es cierto eso que le entrega papeles al expresidente como para que pueda manejar el juicio o los dos están manejando el juicio? ¿Es cierto esto? ¿Por qué has escuchado? El juicio, el abogado soy yo. No, la cosa es que es una interacción, ¿no? Intercambio entre el cliente y el abogado. Yo lo respeto a él como abogado y también las cosas son... No puedo, no te puedo decir de qué es, pero el punto es que nos tenemos que ir, ¿no? Ya, ya, ya. Muchas gracias. Gracias, abogado. Gracias, gracias. Bien, lo que manifestaba el señor Raymond Colón Fernando Cecia al finalizar esta entrevista hoy en la Corte del Distrito Sur en Nueva York, solo contarle que antes de realizar esta entrevista nosotros estábamos haciendo el contacto para HCH Vespertino. Habían dos personas que solo los hemos visto hoy en esta sala de audiencia al interior y que cuando estábamos haciendo el reporte estuvieron cerca de José Oseguera y donde estaba...